Les contaré que acabo de comprarme un neceser por 0.08 céntimos. O sea, ya con impuesto sale como 10 céntimos. La verdad es que yo no necesitaba ningún neceser, ya, pero la verdad es que quería comprar café y como esta vaina costaba 10 céntimos, dije, lo voy a comprar porque alguna cochinadita voy a tener que meter ahí. Y es que, ¿qué pasa? Sugo está en oferta. Esto no es publicidad, pero ustedes saben que yo soy bien ahorradora y Sugo, de verdad, a mí me resuelve un montón la vida. Entonces aquí les voy a dar un poco las ofertas que tienen porque, bueno, en realidad yo compro tintes y café como loca y Sugo los tiene súper baratos ahorita. Les voy a poner las imágenes. Para comenzar, está con un 80% de descuento. Es cierto, hay champú desde 5 soles, o sea, de los grandes. Yo no uso ese champú, ya ustedes saben que yo uso Tío Nacho, pero tienen sab y tal, el fructis, que es muy bueno, Tío Nacho no tienen. Y tienen otras marcas como el Bif, que también es buenaza, las tienen en oferta. Y si colocas el código SUGOFES, te sale más barato. Yo pensé que era mentira, pero cuando colocas el código SUGOFES, el envío a partir de 30 lucrecias, te sale gratis. Entonces, como les digo, yo siempre entro a Sugo a comprar o tintes o café o champú, porque de verdad es bien barato, ¿eh? Entonces, conseguí tintes por 8.94, esto generalmente cuesta, no sé, pues 16, 17 soles en cualquier supermercado, así que me barrí con todos. No dejé ni uno. Y aquí está mi orgullo. Solamente me dejó comprar uno, así que se lo voy a regalar a mi mamá para que meta ahí sus cositas. Dice Neceser de Cicatricure, o sea, debe ser una bolsita que dice Cicatricure, no sé, yo la más miserable. Este, he comprado un Neceser 0.08, dije Cic de frente. Y, este, bueno, el café, el Nescafé, que me sale más barato acá, porque está como 15 soles en metro, y acá está 10. Esto es antes de aplicarle el descuento, ¿ah? Y, bueno, compré una mayonesa porque quería hacer una causa a 2.70. Me descontaron 10 soles con 74, o sea, 10 soles con 74 de estos tres productos. El envío fue gratis y me salió 42 soles con 86. O sea, por 4 cafés, una mayonesa y un Neceser de 10 céntimos. Este es mi pedido parte 1 y que ya muy pronto llegará. Acuérdense, el envío es gratis, coloquen su ofez. Y como les digo, esto no es publicidad porque a mí no me pagan ni Dios por hacer estos videos, pero como yo los quiero, les doy ese datazo, ¿ah? Ahí hay un montón de cosas. Hay sopas, hay shampoos, hay acondicionador, galletas, chocolates, peluches, todo un montón de vainas súper regaladas. Y el envío es gratis. ¡Bye!